¿Dónde está el pueblo panameño? Sin música Estamos y caballeros por una fina cortesía de nuestros patrocinadores Atlas de primera, Carta Vieja porque tiene criterio Avis Renacar, American Airlines, Sonitape, Reggae Mania, Tropico, SuperQ, Ciclón, Caliente, Sol Es un honor para nosotros presentarles directamente desde Nueva York Ah, saludos a la gente de Riabao, mi amor, ya no peleé conmigo Si eres perequera, Jesus Christ Amigos, Eduardo Amaya, Cam Producciones y Reggae Mania presentan a Tabú La leyenda ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera un aplauso!